Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros. Tuvimos una semana muy interesante donde hubo dos eventos que vale la pena recordar. El primero fue un discurso que pronunció Jerome Powell en el Brookings Institute donde explicó cuál era la estrategia de la Reserva Federal en relación a la política monetaria. Y realmente no dijo desde el punto de vista nada nuevo, salvo que sí la Reserva Federal estaría preparada posiblemente tan pronto como diciembre para que las próximas incrementos en la tasa de interés que resuelva la Junta de Gobierno de la Reserva Federal sean más moderadas, pero que las tasas deberían de seguir todavía subiendo en los próximos en los próximos meses y además que se iban a mantener ahí un tiempo más largo que el previsto. Esto que yo honradamente no, no lo encontré como como una gran noticia. Bueno, se tomó con un enorme entusiasmo por los mercados al grado que los tres principales índices de las bolsas en Nueva York tuvieron alzas que no veíamos hace mucho. Tres por ciento el estándar Ampours, cuatro por ciento el Nasdaq en un solo día como producto del discurso de Jerome Powell. Lo que sí hizo fue debilitar al dólar, fortalecer al euro, al yen, al peso mexicano. El peso mexicano después del discurso de Powell llegó a cotizar a diecinueve punto cero cuatro y finalmente el viernes sale el dato del empleo en Estados Unidos donde se esperaba doscientos mil nuevos empleos creados en noviembre y el dato salió con doscientos sesenta y tres mil arriba de lo generado en el mes de octubre y evidentemente muy por encima de la expectativa que tenían los mercados. Y como bien sabemos, bueno, pues los datos buenos para la economía son malos para los mercados y el viernes lo que se había venido ganando en las bolsas, bueno, pues se empezó a a se empezaron a minorar las las ganancias. O sea que fue una una semana bien interesante, pero yo aquí le preguntaría al licenciado Gordillo si él ve o cómo ve el discurso de Jerome Powell y si si le encuentra fundamentos reales importantes para sostener este optimismo que hemos visto sobre todo en las bolsas, en los mercados de riesgo. Jorge, adelante. Gracias Manuel, saludos a todos. Sí, lo que sucedió fue que la última reunión de política monetaria la tuvimos a principio de noviembre. Hemos tenido varias semanas sin nada de información y el mercado lo ha lo ha tomado esta información en especulación. Especula, conforme va escuchando, se va volviendo más optimista, que ya estamos, que ya lo más malo ya pasó, que vienen mejores momentos, que ya se está bajando la inflación y que en algún momento, aunque el discurso de la FED sea otro, va a cambiar. Y entonces quiere adelantarse a estas recuperándose tanta pérdida que ha tenido los mercados con mayor riesgo en el año. Ahora, entonces, por eso es que esta semana estábamos todos muy atentos a que el presidente de la FED hablara y pusiera a todos en orden, nos dijera en verdad qué es lo que está pasando y por eso estamos todos muy nerviosos a que fuera un discurso más agresivo. Y no, dijo lo mismo de siempre. Efectivamente, la FED no va a cambiar en su discurso. La FED no va a soltar hasta que vea en verdad un control de la inflación y esto no lo vamos a saber por lo menos en seis meses. Sí vamos a ver quizá que baje la inflación, pero está tan arriba que en qué niveles esté cómodo la FED con la inflación, quizá abajo del 4 por ciento y estamos todavía muy lejos de eso. Entonces, toda esta falta de cambio en el discurso de la FED va a provocar que el mercado esté jugando o apostándole a situaciones de mejora que no necesariamente, como dices, se van a dar porque el control de la inflación todavía no está muy claro. El consumo sigue muy fuerte en Estados Unidos. Vemos el mercado laboral muy sólido con los datos que salieron el viernes y bueno, te hace pensar que esta política de aumento de tasa de interés no ha contribuido, no ha mermado en enfriar la economía, lo cual te puede provocar que la inflación subyacente vuelva a tener algún tropiezo en algún momento y no baje como quisiéramos. Y entonces esto podría provocar en los mercados algún revés que sabemos que va a venir. O sea, sí va a haber una recuperación en el mercado bursátil, en el mercado con riesgo, pero no va a ser en línea recta, va a tener sus tropezones. ¿Por qué? Porque lo que lo que está haciendo el mercado, lo que está viendo el mercado de continuas mejoras, no necesariamente va a pasar hacia adelante. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora platícame, ¿tú crees que se justifica o se justificó el impacto que tuvo la noticia que sale de China en relación a un posible cambio en su política de COVID cero para impactar favorablemente los mercados de monedas en contra del dólar, como sucedió en esta semana? ¿O son de esas noticias que vienen y se van y no al final no deja nada? El peso ha tenido una volatilidad verdaderamente extrema. Todavía el viernes lo habíamos visto abrir a niveles de 19.15 y después del dato del empleo en Estados Unidos se fue a niveles casi llegando a los 19.40. Esos son 25 centavos de diferencia. Una diferencia enorme en un movimiento de un solo día. Pero yo dudo mucho de que China vaya a hacer cambios rápidos, significativos en ese tema. Oye, coincido contigo, es más el riesgo que la situación positiva, porque todos ya queremos un ambiente de normalidad o una normalidad más palpable post-COVID. En China no está pasando esto. Todavía nosotros aquí en los clientes que tenemos en el sector financiero vemos que sufren con cierres todavía a estas alturas del partido en muchos puertos chinos que retrasan la salida de productos y retrasan el buen desempeño de las ventas navideñas de productos y la industria también se ve afectada. Entonces, por supuesto que el riesgo de que se erran otra vez tiene a todos muy preocupados. Entonces, cada vez que escuchamos que a lo mejor el año que entra va a ser algo mejor, que no va a haber este tipo de políticas tan estrictas. Bueno, entonces, como que le queremos ver de más. Yo creo que es una buena noticia, pero la reacción del mercado es completamente exagerada. La reacción del tipo de cambio a niveles cercanos a 19, como dices, también es exagerada, es especulativa. Están aprovechando algunos inversionistas para bajar un poco más este nivel. Yo creo que con cualquier noticia podría subirse, hay que tener un poco cuidado estos niveles. Sí son buenas noticias, pero son exageradas. De acuerdo. Ahora, tratando de ser positivo, como siempre somos, veo alguna luz al final del túnel en el gran tema que nos aqueja, que es la inflación. Los datos que salieron en Europa son alentadores. En la medida en que ya dejó de incrementarse el índice inflacionario, se podría pensar que lo peor ya pasó. Igual en Estados Unidos, ojalá y esto se confirme el 13 de diciembre, con el dato de la inflación en Estados Unidos en el mes de noviembre. ¿Tú sientes que sí hay o sí se ve una pequeña luz al final del túnel? Sí, yo pienso que sí. El temor que teníamos todos es que seguía subiendo y subiendo, subiendo. ¿Hasta dónde va a llegar la inflación? Muchos nos preguntaban, oye, ¿se puede ver inflaciones de más del 10%? Pues sí se podía, no había que contuviera la inflación. Entonces, la buena noticia es que parece que ya vimos techo en la inflación, que parece que ya sabemos hasta a qué podemos atenernos. El problema es que inflación significa aumento constante en los precios. O sea, que si la inflación está todavía al 8%, significa que ya subió y va a seguir subiendo a este nivel, todavía lastimando el poder adquisitivo de la población y de los países. O sea, el fenómeno todavía no está controlado ni ya no nos va a afectar. Simplemente ya no está peor. Ahora estamos midiendo cuánto nos vamos a tardar en tenerlo en niveles donde ya vamos a estar ya no lastimados y ya no en riesgo de generar problemas hacia adelante. Jorge, al final quisiera cerrar con un comentario tuyo sobre la buena noticia que nos da el Banco Central con su optimismo. Subió la expectativa de crecimiento del PIB de la economía mexicana este año a niveles del 3%. Cuando hace cuatro o cinco meses la expectativa es que íbamos a crecer ni siquiera al dos, ¿no? Al uno y medio por ciento. Bueno, ahora ya estamos en el tres por ciento. Y también dice el Banco Central que pudiera esta cifra llegar al uno punto ocho por ciento para el dos mil veintitrés. Ojalá, evidentemente nada me daría más gusto. Sin embargo, ¿tú lo ves como algo factible? ¿O qué hay detrás de esta declaración? ¿Dónde están las fortalezas que que no hemos visto de la economía mexicana? Salvo que la que ya sabemos que es nuestra fuerza exportadora de manufacturas en el paraguas del TEMEC. Mira, lo que cambió fue el tercer trimestre. El tercer trimestre fue muy bueno para la economía mexicana. Vimos un consumo alto, vimos a la industria bien, mucho mejor a lo esperado. Y esto provocó no solamente una mejora en la expectativa del Banco de México. En la mayoría de los analistas ya todos empujaron la expectativa que cerremos el año entre el dos siete, dos ocho por ciento. Entonces el tres por ciento no es muy lejos de esta expectativa. A lo mejor es más optimista, pero sí es factible. La problemática para nosotros es que un crecimiento de esta magnitud no está fomentado por algo que va a durar. Es una euforia completamente post-COVID. Venimos retrasados en nuestra recuperación y no hay los elementos que nos justifiquen que va que va a sostenerse para el próximo año. El Banco de México dice que está aumento en el tercer trimestre de ayuda en nuestra expectativa del próximo año y lo aumentó de unos seis a uno ocho. El uno ocho es malo, abajo del dos por ciento. No es algo que necesita la economía, pero la mayoría de los analistas lo tenemos incluso más cercano al uno por ciento. Entonces lo que necesitamos son mejores condiciones o ayuda para que podríamos tener una mejor esperanza de que la este crecimiento del tres por ciento, pues a lo mejor se alargue o nos beneficie más el próximo año. El próximo año es la verdadera duda y la verdadera riesgo. Jorge, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por por estar con nosotros semana a semana en el milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto.